En horas de la mañana de este lunes a las instalaciones del comando de la policía César llegó un joven quien denuncia la página delincuentes Valledupar dice que es un deportista y un hombre de bien La división de delitos informáticos de la policía nacional ya se encuentra tras las pistas de él o los administradores de la página delincuentes Valledupar donde se han dado a conocer las fotografías de varias personas contra quienes se hacen graves señalamientos Precisamente una de esas personas que salió en dicho portal efectuó la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes Estoy siendo afectado por la página delincuentes Valledupar porque en el día de ayer salí como atracador robamoto y la verdad no es así, yo estudié en Upar System y estoy aspirando a entrar a la mina porque tengo un hijo y mi aspiración es salir adelante y entonces me siento perjudicado por la publicación esa que subieron ayer de mí ¿Qué haces tú? ¿A qué te dedicas? Yo ahora en estos momentos estoy trabajando como mecánico de moto Claro señor, soy deportista, he representado al Cesar en diferentes departamentos, diferentes ciudades y soy uno de los más destacados del deporte aquí en el nivel de Cesar No sé la verdad pues por estar con las personas equivocadas en mal momento La verdad es que todo eso fue en una fiesta, esa foto fue en una fiesta de un primo ¿Hace cuánto? Hace aproximadamente tres años ¿Cuál es el mensaje entonces para la ciudadanía? Que miren bien, que tachen a las personas que en realidad están haciendo lo malo que no le dañen la oje vida a uno ni la cara porque es un, o sea, es algo malo que sí me entiende porque la gente ya lo tacha a uno y lo ve como un delincuente Hasta 96 meses de prisión y o una multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales vigentes podrían pagar los administradores de la página web Delincuentes Bayupar Usada para difundir la identidad y los rostros de supuestos jóvenes que se dedican a delinquir en distintas zonas de esta ciudad debido a que incurren en la vulneración de derechos fundamentales La sanción se aplica si se constata que dicha información aportada infringe en los criterios establecidos en la ley 1273 del 2009 artículo 169 de la violación de datos personales Desde hace más de 40 años Dios ha bendecido a Colombia con el Centro Misionero Betesda una iglesia convencida de que al que cree, todo le es posible Nuestra misión es evangelizar a toda Colombia llegando con la palabra y la bendición de Dios a todo el país Por ello, bajo la dirección de Dios, el Centro Misionero Betesda llega al Departamento del César Es el anhelo de nuestro corazón que Jesucristo impacte y transforme vidas en esta región del país Este 11 de abril, Valledupar será el epicentro de este nuevo propósito Acompáñanos en un tiempo especial en la presencia de Dios Jesús te dice, yo estoy a tu puerta y llamo Si oyes mi voz y me abres, entraré a tu casa y cenaré contigo Este es el tiempo de abrir tu corazón a Cristo Te esperamos Preparemos el camino, Cristo viene ya Preparemos el camino, Cristo viene ya Anunciamos su venida en todo lugar